hola Estamos en un sitio muy bonito, donde va a ser nuestro lanzamiento oficial. Ahora les presento a las chicas. A ver, se van sumando. Hola, hola. Por acá está mi niña Anche. Anche Su. Estamos de venir de la radio Nueva Cumbia. Cumbia Cienvista. Cumbia Cienvista. Cumbia Cienvista. Cumbia Cienvista. Hermosa. Eso que hemos madrugado. Hemos madrugado. Ya se están conectando, ya se están conectando. Chicos, miren que estamos en Inca Pins. Acá va a ser nuestro lanzamiento oficial de Pasión de Juegos. Este 9 de abril. Chicos, no se lo pueden perder. ¿Cuándo, amiga? ¿Cuándo? Están todos invitados a partir del mediodía. Como es único, se necesitan porque hemos invitado a este hermoso show. Porque estarán muchos artistas invitados. Estaremos presentando a los artistas en las redes sociales por la semana. Novedades con el abril. Novedades con el abril. Vamos a estar atentos a las redes sociales. Ahorita estamos animando detalles para que todo salga hermoso el día 9 de abril. Aquí hay nuestro lanzamiento oficial acá en Inca Pins. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Estamos aquí. En la página. Hello, hello, hello. Hola. Ya estamos en la época. Hola. Ahorita viene Tessy, Jerry. Chicos, ya saben, no se olviden de visitarnos en nuestra página Facebook, Instagram, TikTok como Pasión y Juego Oficial. Y también ya tenemos nuestro show, antes de nuestro lanzamiento, tenemos nuestro show, que es el primero de abril en Muelle Internacional y el 3 en Crito Crito Pescadito, en El Callao. Así que ya estamos con todos nuestros shows. Hola. Un saludo del pollo. A ver, cambiamos. Hola. 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 A ver, chicos, cualquier preguntita. Estamos un poco que hemos venido de la radio, estamos así. En glándal, en glándal. Una novedad, amiga. Roto en la selva, ¿verdad? Sí, estamos. Una tira por toda la selva, pero que nos manden sus saludos también los chicos, para poder enviarles un poquito, ahí también los clip, Ventura, Seco, Roto, Toma, Antonio Flores, Bastos. Es solo que toda gente que está viendo, que está conectando, que está conectando, guantes que vienes a mí, y las chicas, a seguir adelante con su abuela. Así es, ya estamos también pronto para lanzar nuestro videoclip oficial. Sorpresa, 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 sorpresa. Sorpresa, sorpresa, se viene. Acá, también nos encontramos con mi amiga, la exuberante, la sensual, Tessy. Hola, ¿cómo están? No se olviden mis amores que este 9 de abril estamos en el lanzamiento oficial de Pasión y Juego acá en Inca, así que tienen que venir, pueden ver los detallitos de mi voluntad, no tienen su reserva, tienen que venir porque les prometemos un show espectacular. Así es. Se vienen muchos invitados, ¿verdad? Vamos a tener muchos invitados, así que también que se vengan porque vamos a compartir un escenario con varios artistas, todos curiosamente invitados, ¿verdad? Se pueden perder, ¿verdad? ¿Pueden empezar separando su bojita para el nuevo servicio? Ya, ya hay por ahí algunos amigos que ya me han dicho, me separas las mesas, ya queremos estar, así que todos les separan. Todos vamos a estar preparados para ello. Acá me centro con un amigo, un nuevo box, un nuevo box. ¿Ancho? A ver, ¿cómo están? Hazle invitación allí a todos nuestros amigos. Amigos para el 9 de abril. El 9 de abril estamos súper contentas de poder invitar a todos ustedes, a todos ustedes, a la familia, a los papás, al hijo, al amigo, a la amiga, a todos, a todas las personas a poder venir el día 9 de abril porque es nuestro lanzamiento. Nuevamente, pues como grupo femenino, ya lo saben, todas peruanísimas, sobre todo, muy talentosa, de diferentes partes de nuestro Perú, de la Cisla, desde el norte, como también de la Cisla, desde el norte, como también de la Cisla, es un chiquito callao. Somos las chicas de Pasión del Fuego, ¡para ti! Un saludo, un saludo muy especial para nuestro amigo Kencho, Kencho, un saludo especial para aquí, amigos, saludos, un besito para Kencho, un besito para Kencho, un besito para Kencho, producciones, ahí está, para Kencho, producciones, Patrick, dice, Bobones, saludos de Rioja, ¡oh, su tierra por ahí con la selva, chicas! La selva de Rioja, ¿verdad? Un saludo, soy de Pucalba, pero saludos también para el Rioja, saludos de la selva, de la selva, de la selva, de la selva, de la selva. ¡Ah, sí! Vamos a todos los que están conectando todavía. Ahí está, a ver, vamos, seguimos, seguimos. A ver, chicas, una bailadita, pues, a ver, es una bailadita. A ver, 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 eso, me da salvo, tu encanto. A ver, a ver, mi amiga, que sí. A ver, que salve, que salve, que salve, que salve, que salve, que salve. ¡Ay, no, esa muchacha! Va a reventar la cámara. ¡Ale, ae, 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 a poner la cadera! ¡Ale, ae, 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 con mis pies de la cadera! ¡Ale, ae, 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 a moviendo la cadera! ¡La ruta de la cadera con mis pies de la cadera! ¡Ale, ae, 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 moviendo la cadera! ¡Ale, ae, 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 con mis pies de la cadera! Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi cumbia privadera. Chicos, para que conozcan el escenario, miren este bello escenario donde vamos a estar este 9 de abril. Un hermoso escenario, acá, para todos los que nos van a acompañar, en Incafix. Así es, en Incafix, con un hermoso escenario, acá las chicas ya están haciendo su pasito, ellas, ya. ¡Azumaya! ¡Ay, Dios! No vean eso, no vean eso. Ya le va cantando, dice, otra vez. Incafix, no te olvides, es el 9 de abril, las chicas ya están haciendo acá. Gracias, Incafix. Ahí está. No se lo pueden perder, chicos, están haciendo todos los redes sociales, en Pasión y Juego Oficial, en Instagram. Síganos también, por favor, también en Facebook. Así es, chicos, danle like, like a la página y también compartir. Jorge Lazares La Rosa también, para ti, un besito. Así es, ya están conociendo un poquito el escenario, el local, súper grande, muy lindo. Miren, chicos, donde van a estar excediendo ustedes. Así que su reservación es ya, 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 para este 9 de abril, acá en Incafix. Así que, en nuestro número de contratos, amigos, ¿cuál es el número de contratos? Para que tome y no te hagas las reservaciones, para este 9, el 955798362. Así es. Pero más sensual, más sensual. A ver, más sensual lo va a decir, a ver, a ver, lo va a decir más sensual. 955798362. Mientras Karen dice, mientras ella hace su número de contratos, atrás hay un escándalo. Practicando los pastitos de ella ya puestos. Todas, todas vamos a hacer por aquí, ¿ah? Ya se imaginarán este día cómo vamos a estar, ¿ah? A ver, baile, sorpresa, regalo, mucha diversión. No se lo pueden perder, chicos, ¿ah? No se lo pueden perder, chicos. Muy bien, muy bien. Así que, los esperamos de ser bien. Y un saludo muy especial para Pandita Producción, que siempre nos está apoyando. ¿Qué ha puesto esta muchacha ya? No, 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 no. Chicas, nos despedimos. Chao. Está practicando. Te están ensayando acá, donde va a ser este, nuestro evento, ¿verdad? A ver, ¿cómo caliente, cómo caliente? ¡Ah, cómo caliente! De la selva su encanto, ¿cómo? ¡Ay, por Dios! Está censurado, eso. Otra calentadita, otra calentadita. Chicos, ¿quién otra calentadita? A ver, ¿quieren verlas calentar? Ahí sí sube, mira. Ahí sí, mira, ahí sí, mira, ¿no? Ahí sí, mira, ¿no? Ahí sí, mira, ¿no? Ahí sí, mira, ¿no? Ahora, Angie. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Entre todos nos apoyamos, entre todos nos apoyamos. Un saludo, Emily, un saludo, un saludo, amiga. Besitos para ti. Chicos, ya saben, a separar sus entradas, ¿verdad? Este 9 de abril, acá en Incafis. A ver, amiga, el número, el número que van a separar las entradas, a ver. Al 955798362. Ya mirá. O también en el local pueden venir y ofrecen y viajar, ¿no? Con nosotros para divertirse el mismo día, el 9. Así es, ahí va a haber una personita encargada, donde lo va a hacer pasar con mucho amor y cariño. Para su evento, para que se relajen, se diviertan. Las chicas no sé qué están haciendo aquí atrás, están bailando. Están festejando el triunfo de Perú, creo. Chicas, arriba Perú, celebren el gol, celebren el gol. ¡A ver, a ver, ¿quién gana? 1-0, 1-2-0. Vamos a hacer una apuesta, voy a ganar dinero, ¿ya? A ver, Gerli. ¿Quién gana, quién gana? Obviamente que Perú. ¿Cuánto? 2-0. 2-0, dice. ¿Sabes los goles de qué? De la Padula, por supuesto, y cuéntala. Yo tengo fe. ¿Qué? Perita. 2-0. Gol de la Padula, 2-1. Los dos de la Padula. Dos de la Padula. Mucha fe le tienen a la Padula. Vamos, Padula. Yo le tengo fe a Orejita Flores. Ajá. A Orejita Flores. Sí, sí, sí. ¿Este no se le lleva? Claro que está. Él es nuestro goleador ahorita. Pues, ya. A ver, ¿a cuánto, cuánto? Ahí, ya. 1-0. 1-0. 1-0. ¿No, amiga? Bueno, yo creo 2-0. Vamos a ver. Vamos a ver. Con nuestra camiseta tenemos que ver el partido. ¿Bien? Ahí está. Vamos a reunirnos todas las chicas a mirar el partido. Yo digo que gana 2-0 también porque mi fan, yo soy un fan número uno de la LES y no se va a dejar meter ningún. Así que 2-0, 2-0. Con mucha fe ganamos. Muy bien, muy bien, ahora sí nos despedimos. Gracias, Padre. Estén atentos. A ver, estamos conmigo. Díganme ya. Chao. Incafix. No se olviden. Este 9 de abril en Incafix. Arriba, Perú, chicos. Saludos para Erika Constantino. Espéranos que ya vamos a mirar el partido. Incafix. Incafix.